... Con tan solo 20 años tuvo que asumir el mando de un reino. Alejandro Magno, de Macedonia. Nunca sabremos si tuvo algo que ver en la conjura que acabó con la vida de su padre, Filipo II. Filipo, injustamente tratado por la historia, pero que debe entrar en ella con letras de oro al ser reunificador de Grecia. Al ser instaurador de una forma de pelear, una forma de batallar única. Gran impulsor de la falange. Esa falange, esa unidad táctica del ejército macedonio, que dio tantas alegrías a su hijo en la conquista de Persia. Alejandro recuperó el viejo sueño de su padre. Ese de infringir una severa derrota a los persas. Aquellos que habían intentado ocupar Grecia tiempo A. Las guerras médicas, sin duda alguna, son de las más curiosas, de las más espectaculares del mundo antiguo. El punto culminante, sin duda alguna, fue Termópilas. Aquel paso en el que Leónidas, uno de los reyes de Esparta... Ya sabéis que había una monarquía muy peculiar en Esparta. Había dos reyes, uno que se quedaba en la ciudad y otro que asistía a las batallas, a la guerra. Pues Esparta, con poco más de mil hombres, entre ellos 300 espartanos, se lo pusieron muy difícil al rey Jerjes. Y después de eso, pues otras batallas que han pasado a la historia, como Salamina, como Platea. Los griegos, la verdad, es que incubaron un odio eterno hacia los persas. Y siempre con el anhelo de proteger sus ciudades factoría en Anatolia, en Asia Menor. Alejandro Magno, después de terminar el trabajo iniciado por su padre, ese que unificó los diferentes estados, las diferentes ciudades-estados griegas, pues pensó seriamente en invadir todo el imperio persa. Con 35.000 de sus mejores hombres, inició esa acción bélica. Una acción que ni en sueños él pudo sospechar, que le aportaría tantos beneficios y tanta leyenda épica para la historia del mundo conocido. Un chaval, de poco más de 20 años, al frente de 35.000 macedonios, colocando, clavando su lanza, en la orilla asiática del Esponto, y exigiendo, para él, el dominio de toda Asia. Jerjes subestimó, en principio, el poderío de Alejandro Magno. Y tras recibir múltiples derrotas, entre las que se contaban las de Isos, y finalmente la de Gaugamela, Darío III fue asesinado por sus propios hombres. Asia ya formaba parte del reino macedónico. La helenización fue un hecho. La transmisión de la cultura griega, todo un gesto. La huella imprecedera de Alejandro, perdurará en Asia hasta nuestros días. Pero no todo fueron glorias, no todo fueron loas, hacia lo decidido por Alejandro. Porque el joven rey, había optado por la conquista de todo el mundo. Alejandro, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que en una ocasión, cenando junto a sus hombres, al calor de una hoguera, se quedó mirando fijamente el infinito, el firmamento. Y comenzó a llorar. Hablaban en esa noche, sobre la cantidad de mundos posibles. La cantidad infinita de estrellas. Alejandro, con lágrimas en los ojos, y demasiado vino en el cuerpo, dijo, ¿Cuántos mundos habrá por conquistar? Y yo apenas he iniciado la conquista de éste. Era ambicioso, era pendenciero, pero profundamente carismático. Imbuido por un espíritu casi sobrenatural. Él mismo se consideraba heredero de los dioses. El gran heredero, aquel que recogió el testigo de Aquiles, el inmenso héroe de Troya. Alejandro Magno se hizo con muchos amigos, ahí estaban sus compañeros, fieles escoltas en cualquier batalla, en cualquier acción, en cualquier viaje. Pero los viejos oficiales, los veteranos, comenzaron a recelar. Intuyeron la perturbación mental de Alejandro, demasiado obsesionado por conquistarlo todo. Sin pensar en el bienestar de sus hombres. Sin pensar que ya aquella campaña se prolongaba en exceso. Y así fue, porque la campaña de Alejandro Magno duró once exhaustivos, once larguísimos años. Y no pocos oficiales murmuraron. No pocos hombres se inclinaron por la sedición, por abandonar a su jefe. Entre ellos, Parmenión. Parmenión o Parmenión. Pero Parmenión, que había sido un hombre fiel, un hombre aliado, un hombre inquebrantable, siempre al lado de Filipo II de Macedonia, había decidido seguir los pasos del nuevo rey, de Alejandro. Y junto a él había batallado. Y tanto confiaba en Alejandro que incluso sus propios hijos, el caso de Filotas, también le acompañaron en ese tránsito, en esa célebre epopeya. Pero al cabo de los años, la gente estaba cansada. Los soldados clamaban volver a casa, regresar a casa. Había demasiado botín para acarrear. Alejandro no entendía esto. Él, intuitivo como pocos, supo ver que la traición anidaba en los ojos, en el alma de muchos de sus oficiales. Y en consecuencia, convencido de su sitio en el destino de la humanidad, convencido que a él, tan solo él, le pertenecía un lugar de privilegio en la galería de los héroes de la humanidad, llegó incluso a justiciar por su mano a hermanos de leche, como Clito. Clito, que le había salvado la vida en el río Gránico, pues finalmente murió a manos de Alejandro Magno, muy alterado ya, muy perturbado ya. Filotas, el hijo de Parmenión, formó parte de una conjura, y Alejandro Magno se enteró de ella. Y en lugar de perdonar, como hubiese correspondido a un gran líder, a un gran jefe, pues quiso dar escarmiento público, y mandó a justiciar a Filotas y al propio Parmenión. Algo terrible. Parmenión que también había servido a Alejandro, tan eficaz en el manejo de las tropas. Siempre Parmenión había aguantado la línea central, la línea central del ejército macedonio. Buena parte de las victorias para Alejandro Magno se debieron a la acción decisiva de Parmenión. Sabía cómo hablar a sus hombres Parmenión. Sabía cómo hacerles aguantar el envite del enemigo. Pero eso no fue obstáculo, eso no sirvió para que Alejandro le perdonara y le mandó a justiciar. En el año 323 a.C. Alejandro Magno cayó enfermo. Se encontraba en Babilonia. Había tenido que regresar desde la India en una penosa marcha durante la cual había perdido buena parte de su ejército. Todos, y digo bien, todos, estaban hartos de Alejandro Magno. Tan solo algunos permanecían fieles a su lado. Fue el caso de Ptolomeo, amigo personal, biógrafo y futuro heredero de Egipto. Ptolomeo fue cronista de aquella epopeya. Pero Alejandro se había quedado casi solo. En ese año 323 no llegó a cumplir los 33 años, tenía 32, Alejandro cae gravísimamente enfermo. Los investigadores han debatido durante siglos qué pudo ocurrirle a Alejandro Magno. Unos piensan que contrajo la malaria en Babilonia y eso fue la causa real de la muerte. Algunos investigadores aseguran que fue la leucemia la que acabó con la vida del Magno. Pero hoy en día la mayoría de investigadores de Segetas sospecha en firme que lo que realmente acabó con la vida de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande, fue una conjura. Y piensan que sus oficiales más allegados se reunieron unos días antes para decidir el envenenamiento del Magno. Lo cierto es que con 32 años murió uno de los personajes clave del mundo antiguo y de toda la historia universal. Y que hoy en día todavía seguimos debatiendo sobre la causa real de su muerte, envenenamiento a cargo de sus oficiales, la malaria o la enfermedad de la leucemia. Nunca lo sabremos y eso sigue abonando su leyenda. Se pensó en principio enterrarle en Macedonia, en su lugar natal. Pero alguien decidió lo contrario y su cuerpo, su enorme sarcófago transportado por 64 mulas, inició un penoso avance hacia Alejandría. Y allí quedó su cuerpo depositado, su cuerpo para los siglos. Un sarcófago inmenso de oro. Unos mármoles, unas lápidas que reflejaban los principales hechos acontecidos en la vida de Alejandro Magno. Aquel sarcófago quedó depositado en Alejandría custodiado por los Ptolomeos. Dicen que la propia Cleopatra, la última del linaje, fundió el oro del sarcófago para su guerra contra Octavio Augusto y que depositó ese cuerpo, el cuerpo embalsamado de Alejandro Magno en el sarcófago de un faraón. Eso cuenta la leyenda. Lo cierto es que se le pierde la pista en el siglo IV después de Cristo al cuerpo de Alejandro. Algunos afirmarían que el propio Napoleón Bonaparte llegó a contactar, llegó a tocar el cuerpo de Alejandro. Sí, Napoleón Bonaparte, aquel que pasó una noche en la pirámide de Keops como lo hizo Alejandro Magno. Otra historia muy curiosa y sacada a la luz hace muy poquito nos hablaría de una especie de confabulación que acabó con el cuerpo de Alejandro Magno nada más y nada menos y aquí agarraos en la basílica de San Marcos en Venecia. Que el cuerpo que se haya sepultado en esa basílica es el de Alejandro Magno. Bueno, en esa plaza donde se produce un fenómeno muy curioso el de la agua alta en esa plaza Napoleón Bonaparte espoleador de Venecia llegó a afirmar que era el salón de baile más hermoso de toda Europa. Aquí tenemos de nuevo a Napoleón Bonaparte muy cerquita del presunto yacimiento donde emora el sueño eterno Alejandro Magno. Pero ahí queda para la historia el enfrentamiento con sus oficiales. No todo fue Gloria Yoropel en la vida del conquistador más grande de todos los tiempos.